Hola amigos, un feliz 2017 para cada uno de ustedes, junto a toda su familia. Hoy quiero platicarles un poco sobre el tablero del Apache 180. Este video está más que todo dirigido a aquellas personas que quieren comprarse una moto y han estado analizando entre varias, o entre varios modelos. Y quieren conocer un poquito más sobre el Apache 180. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Este es el tablero, como ya lo dije, el Apache 180. De todo, metemos el switcher antes de darle start o prender la moto. Es súper importante dejar que inicie todo el círculo del conteo, es decir, que haga la moto esta. Hasta que diga a GOG, no se recomienda darle start o prender la moto, sino hasta que haya realizado esa tarea. Esa luz roja que está marcando ahí me está indicando, como ya llegué a los 3.200 kilómetros, de que debo llevarla al centro de servicio. Esta notificación lo hace a los 500, un poquito antes de los 3.000, y eso es sucesivamente cada vez que tenga que llevarla al centro de servicio. Para quitarla también es muy sencillo, pues no lo voy a hacer, por lo que está en garantía y no quiero tener ningún tipo de percances. Pero para quitarla es sencillo. Se da la moto, se tiene el botón SEC y MODE, se presiona al mismo tiempo, se da switch y se presiona al mismo tiempo, por unos segundos. Esto hará que se quite la luz del parpadeo de la luz del servicio. Bueno, tenemos acá el indicador, la parte digital, el indicador de la luz neutro, los testigos de cruce, la mano izquierda, tenemos el indicador acá, la mano derecha, de la luz alta, por otra parte, en una hora, es importante. Tenemos el optómetro, es aquel que nos dice cuántos kilómetros de corrido que es la moto, desde su inicio. Tenemos dos botones aquí, el MODE, el SEC, el MODE, vamos a buscar las funciones del tablero. El TRIP A, o el recorrido, se traduce como recorrido, lo puedes resetear en SEC. Presionamos unos segundos y ya está. Lo puedes usar, por ejemplo, en mi caso yo lo uso para ver el recorrido semanal o mensual que tengo desde mi casa hasta mi trabajo. Tiene otro segundo botón de recorrido, el TRIP B, lo puedes usar para medir el combustible desde el cero carga hasta el FULL, en cuanto te rinde. Es importante este botón. Y también se receta igual en SEC. Ahí está. Seguimos con el botón MODE. la máxima velocidad que se le ha sacado y llegamos al contador de 0 a 60 km por hora. Voy a dar un enlace en cómo hacerlo. Cuando está en esta función, se desactiva el contador o la imagen completa del tanqueo de la gasolina. Por otra parte, tenemos el tablero análogo cuando marca el conteo de las revoluciones. La luz cuando ya está la moto en reserva. La luz de servicio, cuando tienes que llevar al centro de servicio, valga la redundancia. Y abajo tenemos la batería, cuando esta necesita recarga o no está mandando lo suficiente. Esa sería la parte del tablero. Aquí hay unas nadas, solamente tapas de tornillo. Tornillo que lleva ahí. Este es tipo Ivoca Bono. Carenaje. Twitcher. Para bloquear los sencillos dobles. Twitcher. Y ya que ha bloqueado la dirección. Para vender igualito lo podemos fijar para acá. Recordemos, listeo. Corta corriente. Aquí está el mismo. Encendemos. Aquí tenemos encendido de las luces. Recuerden que me lo digan a la start. Aquí tenemos el hidro de liga. Enseño de RTF. En el centro. Pero al otro lado tenemos sala 2017. Trasplorador. Es enciende. Tenemos luz baja. Luz alta. El número rápido. Mandón de luz que cruza a la derecha a la izquierda. Preseteo. Por la misma. Listo. Ya para finalizar decirles que la luz azul se percibe cuando esta no detecta la luz solar. Muchas gracias por mirar mi video. Suscríbete a mi canal. La otra semana voy a estar subiendo más videos. Y regálenme un like. Bendiciones para todos y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!